Escoltadas por su séquito de seguridad, Michelle Obama y su hija Shasha han llegado al aeropuerto de Málaga a las 10 y media de la mañana. A bordo del Air Force 2 han volado hasta Palma de Mallorca para acudir al almuerzo con los reyes. A las puertas del Palacio de Mariventa esperaban Don Juan Carlos, Doña Sofía y la princesa Leticia, que se ha mantenido en un segundo plano hasta que los reyes la han invitado a bajar junto a ellos para unirse a la bienvenida. La primera en salir del vehículo ha sido la pequeña Shasha, despejando así las dudas sobre su asistencia al almuerzo. Los reyes y la princesa de Asturias les han dedicado un afectuoso saludo recogido por los cerca de 70 periodistas acreditados para el acto. Pocas anécdotas han trascendido del encuentro, salvo la protagonizada por Shasha Obama. En principio no estaba establecido en el protocolo que posara para los medios por ser menor de edad. Pero tras una breve conversación su madre dio el visto bueno y Shasha también ha posado para la foto oficial. Durante el almuerzo, que ha durado menos de dos horas, han tomado gazpacho, tumbet balear y rodaballo. El rey ha regalado a Michelle semillas para el huerto de los Obama en la Casa Blanca y la reina les ha obsequiado con bisutería de la isla. Inmediatamente después del almuerzo toda la comitiva regresó al aeropuerto de Palma. Desde allí la primera dama estadounidense y su hija volaron a Washington poniendo así fin a sus cinco días de intensas vacaciones en España.